Bebé, mientras tú duermes Quisiera yo imaginar que ya estás despintada Y que estás recostada en tu cama Yo estoy entre la gente Bebiendo blue y cantando Viviendo la vida de rockstar Todo lo que le conté a mamá Bebé, te piensas siempre No salgo de la depre Me tiene la inquietud De que otro hombre se te acerque Bebé, te extraño siempre No sales de mi mente Y la detalla perdí Y la cuenta de cuántos meses Mientras tú haces dormir Soñando en otro Y lo de nosotros Se murió pronto Me siento roto Me siento solo Y no me puedo arrepentir Aunque fue poca Te lo di todo Y tú no a mí Hoy todo es diferente Y no me puedo arrepentir Hoy todo es diferente Tú ya cambiaste Tú ya cambiaste Y yo cambié Y tú cometiste Todas esas faltas Que tú me negabas Yo estoy entre la gente Siguiendo el sueño Y yo solo que te pedía Que de cualquier manera Tú no te alejabas Bebé, te piensas siempre No salgo de la depre Me tiene la inquietud Que otro hombre se te acerque Bebé, te extraño siempre No sales de mi mente Y la detalla perdí Y la cuenta de cuántos meses Mientras tú haces dormir Soñando en otro Y no de nosotros Se murió pronto Me siento roto Me siento solo Y no me puedo arrepentir Aunque fue poca Te lo di todo Y tú no a mí Y no me puedo arrepentir 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 Yo no me puedo arrepentir Hoy me puedo arrepentir Y no me puedo arrepentir Tú no me pones Tú no me puedo arrepentir Déj cupcake Y no me puedo arrepentir Sudev Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.